El alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Carlos Abdiel Habitia, tomó protesta como miembro de la Mesa Directiva Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación AC al ser nombrado Oficial Nacional de Intercambios de Investigación para la Gestión 2023-2024 en el marco de la 33ª Asamblea Nacional de la AME. Cada país que está afiliado a la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina que en acrónimo es IFMSA, tiene un encargado por país para ser el encargado de vigilar, coordinar los intercambios de investigación que son oportunidades para los estudiantes de tener participación activa en el campo de la investigación. En ese caso, así como hay un representante por el país, a mí me toca el país de México. En ese sentido expresó su orgullo por este cargo, pues dijo, representa una gran responsabilidad debido a que ahora buscará establecer lazos de vinculación con otras instituciones en el mundo. Actualmente ya mi trabajo sería encargarme de las 67 facultades de medicina que están en todo el país, asociadas a la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Entonces sería coordinar las pasantías de investigación que cuenta cada facultad y al mismo tiempo pues encargarme de la educación de medicina basada en evidencias. El médico en formación destacó el apoyo recibido por parte de las autoridades universitarias e invitó a los estudiantes de medicina a acercarse con los integrantes de la Academia Estudiantil de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como a participar en las actividades que ofrecen para su crecimiento y desarrollo integral. Universidad Autónoma de Sinaloa